se pronostica un mercado de fichajes bastante movido para el parís saint germain en este verano con la salida de messi que prácticamente es un hecho ahora se viene otro problema más grande para el psg la bronca de mbappé con la directiva del club que puede provocar un verdadero terremoto en francia todo empezó desde la promo para los abonados de la próxima temporada del club el psg publicó un vídeo con mbappé como protagonista y esto enojado demasiado al jugador que en sus redes sociales posteó que el club no le consultó el uso de su imagen para esta campaña y además dejando claro que el psg no es sólo el cliente saint germain tanto entender que no sólo él debería ser parte de esta campaña para los abonos del club de la próxima temporada este viernes christopher galtier en rueda de prensa aceptó que efectivamente hay lío entre mbappé y la directiva por este caso el mismo nacer al que la ifi ha tenido que acudir al campo de entrenamiento parisino este viernes para hablar con los jugadores aclarar todo el panorama e intentar apaciguar las cosas mientras tanto la violencia deportiva ya habla de un cabreo de mbappé que llevaría incluso activar la cláusula liberatoria que estaría estipulada en su contrato si bien el francés tiene contrato hasta el 2025 existiría una vía de escape que el jugador se habría dejado para algún caso de emergencia como estos en el madrid ya se prenden las alertas por un posible divorcio de mbappé con el psg aunque hay que tener en cuenta que si mbappé quiere salir del club a raíz de un vídeo que no le consultaron difícilmente florentino pérez irá a ficharlo recordemos la famosa frase del presidente del real madrid cuando mbappé renovó con el parís saint germain este mbappé no es mi mbappé no ahora no ahora no porque este mbappé como yo le digo no es mi mbappé ahora se cambia la vida no sabe dar mil vueltas pero yo este mbappé que eso es como digo que se niega a hacer un acto digamos público publicitario de patrocinio con su selección yo eso no le quiero vuelvo a decir lo mismo ningún jugador a lo largo de la historia del real madrid ha estado por encima digamos de los demás no